¡Gracias! El enemigo está girándose y estamos consiguiendo, por fin, por fin estamos consiguiendo lo que pretendíamos, recuperar toda Hispania para nosotros, Castilla, Aragón, jamás olvidaré la caída de aquel morisco cuando le levante de aquella pira de cadáver diciendo, necesito sangre. El Señor Nuestro Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha conseguido la victoria. El Señor Nuestro Encomendador de Aragón, un segundo. Debemos recordar que nuestro maestro te ha ido con base. ¿Quiénes sois? ¿Qué es eso tan urgente que requiere la atención del Comendador Mayor de Aragón? Soy López Barea, mayordomo de la Casa de Azagra, y vengo a reclamar los derechos de mi señor, don Pedro Fernández de Azagra. Vuestra orden ha usurpado el testamento de su padre. Compañeros, por favor, sosegados. ¿De acuerdo? Soy don García Higón, Comendador Mayor de Aragón. Decidme cuál es vuestro pleito, pues vengo ahora mismo de León, después de visitar a Santiago, nuestro gran apóstol, para ver si curaba mis heridas de la guerra. Pero es el destino de nuestro querido Dios que sufre las heridas de la guerra de la paz. Decidme, por favor, vuestro pleito, vuestro pleito. Como le decía el Señor Caballero, soy López Barea, mayordomo de la Casa de Azagra. Hace ya dos años que mi señor cumplió veinte, y aún no se ha cumplido el testamento de cesado. Aún no le habéis devuelto los señoríos y ventas del señorío de Albarracín. Soy Comendador de Aragón desde hace poco, y poco sé de lo que me decís, ¿es eso cierto? ¿Tenéis documentos que lo avalen? Entrego en puestra, entrego en prenda el testamento del señor de Albarracín, para que su notario lo examine, y vea que lo que digo es todo cierto. El notario, evalúe los sellos, lea el testamento, y sea tan amable de dar veracidad a lo que venimos diciendo. Y señor, los sellos están intactos. Nadie ha abierto el testamento. Es importante. Cuando acaba la guerra, es la hora de los hombres de él. Paso a hacer lectura del testamento. Los sellos están intactos. Y la firma es la del señor, padre de este joven. Ano domini, mil noventa y cuatro. Indieo, nómine. Para que sea notorio, yo, Fernando Ruiz de Azagra, vasallo de Santa María, y segundo señor de Albarracín, en posesión de mis facultades físicas y mentales, llegado el momento de rendir cuentas al Altísimo Hago Testamento. En presencia de Rodrigo, mi hermano, Martín, obispo de Albarracín, y mi esposa, doña Juana Ibañez de Guevara. Primero, dispongo que mi hijo Pedro reciba el castillo y la villa de Santa María de Albarracín, con todas sus ciudades, aldeas, hornos, molinos y el agua, y todas sus administraciones. Reciba también los señoríos de Daroca, Calatayud, Estella y Arlucena, las rentas de mis tierras en Ayerbe, Callipienzo, Brocín, Borja y Egea. Segundo, dispongo una dote de dos mil sueldos caqueses para mi hija Teresa. Tercero, por la salvación de mi alma mortal, yo dispongo que sean donados tres mil sueldos al monasterio de Piedra, para misas y alimento de pobres en Adviento y Cualesma. Dispongo que mi hijo sea admitido en el convento de Euclés, a modo de escudero, para ser insuido en todo un caballero cristiano de reconocer. Dispongo también que sean los freires de Euclés los que se hagan cargo de todas mis propiedades y rentas hasta la edad de 20 años del mayor de mis hijos varones vivos. En el caso de que sea mujer, sean dispuestos cuatro mil sueldos como dote, proporcionando el esfuerzo correspondiente a su rango y voluntad de sus parientes y que queden mis propiedades a cargo de la Orden de Caballeros de Santiago de la Espada a 3 de abril del año de nuestro señor de 1.194. Firmado, Pedro Ruiz de Alonso. Ya sabrá, pasaje de escalaría el segundo señor de abrazón. A ver de cuenta, notario. ¿No hay fue de velocidad de ese documento? Mi señor, el documento es veraz. Espero de su señoría se cumpla la voluntad de mi padre aquí, ahora. Cosegao, mi señor, la palabra del maestro de Santiago está empeñada en este desafuero. Nada debe temer. Así puede ser estudo ese muchacho. Acércate. Habéis sido educados en las normas de la Orden de Santiago. ¿Estáis listos para abandonar su tutela? Yo, don García y Gómez, comendador mayor de Aragón, os libero de la tutela de la Orden de Santiago. Os habéis arrodillado como caballeros de la Orden. Levantaros como señor de los barracinos. Tengo algo más para vos. Pues, el comendador de Teruel me informó en esta boda que estamos preparados a celebrar. Y vuestro padre nos dejó algo para vos. Vuestro padre fue un gran hombre y un gran guerrero. Espero que seáis tan dignos como él ceñiendo esa espada en vuestro tipo. Gracias. 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 Yo, Pedro Fernández de Azagra, Vasallo de Santa María, Señor de Albarracín, por la gracia de Dios, ordeno que sean donadas 50 caballerías con sus jaeces y arreos y 300 maravedíes anuales para su sostenimiento en las campañas contra el infierno. Dono también mis rentas de viñas citas en Barbastro, los molinos en Cañete y la almazara en Cuenca. ¿Habéis tomado nota? He tomado nota. Gracias. Que este documento ha de dar fe el notario de la orden y el secretario de cartas latinas del señor de Albarracín. Esperamos que nos haga llegar el documento para que tenga a ambos ellos. Gracias. Muy bien. Como bien decís, la orden de Santiago puso su palabra y la orden de Santiago se dirá con su palabra. Caballeros, damas, sean todos invitados a mi casa. Ahora brindaremos por los esponsales de mi sobrino y doña Isabel de Segura. Señor de Albarracín, que Dios le dé larga vida y mucha sabiduría. Dindo por usted. ¡Larga vida, señor Albarracín! 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 Señores, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer. ¡Bien! Estamos de boda, ¿no? ¡Enabémoslo! ¡Larga vida, señor Albarracín! ¡Larga vida, señor Albarracín! ¡Pero la espada es viva! ¡Pero la espada es viva! ¡Pero la espada es viva! ¡Larga vida, señor Albarracín! ¡Larga vida, señor Albarracín! ¡Bien! ¡Joay Barbarracín!